Vanessa junto a su familia ha emprendido su propio negocio y se dedica a lavar automóviles y motocicletas en su car wash Los Amigos ubicados en la ciudad de San Vicente. Me gusta lo que es relacionado, que no sea algo común, aparte de que como uno lo conlleva lo que es a lo de la necesidad obviamente, uno tiene que ver ahí cómo salir adelante y sacar a nuestros hijos. Son cuatro años los que tiene de dedicarse a este oficio, donde ofrece precios muy económicos. El precio de moto lo que tenemos lavado, siliconeado, lo que es pasteado por 1.25, todo completo. Y lo que es de vehículos, carrocedanes son los 2.50, va lavado, aspirado, siliconeado, detallado y aromatizado. Ella envió un mensaje a toda la población femenina para que dejen de lado los estereotipos y puedan desenvolverse en cualquier área. No tengan pena ninguna, pues que puedan salir adelante, que no es necesario que sientan ese temor, de que porque es un trabajo de un hombre lo que está haciéndose, lo importante es que pueda salir adelante. Este es un informe especial de Canal 31 en San Vicente, para Telenoticia 21, Juan Martínez.